Buenas tardes. La diputada Andrea Fernández propone un ejercicio, que cambie el objeto de su proposición de ley y, en vez de poner sindicalistas, ponga disidentes políticos republicanos independentistas y verá que le queda exactamente igual el discurso. Dicho esto, y respondiendo también al diputado del Partido Popular, que decía que a mí no me han parado por la calle por derogar el 315.3. Yo soy un sindicalista, he sido piquete informativo, mis amigos son piquetes informativos. En estos momentos hay más de 250 sindicalistas aún esperando sentencia por haber hecho de piquetes informativos en las huelgas del 2010 y desde 2012. Para nosotros sí que es un tema importante. Aparte que el derecho de huelga no hay ningún avance social importante ni aquí ni en ninguna parte que se haya hecho sin este tipo de procedimientos, ninguno. Dicho esto, por esta misma razón, porque tengo amigos, compañeros que llevan ya esperando sentencia más de ocho años. Algún amigo mío estaba a su lado y le puedo asegurar que de violento nada de nada y aún está esperando sentencia. Pedimos por este motivo, fue mi primera propuesta no de ley y la presenté ni nada más ni nada menos que el 2016. Una propuesta no de ley, sí, la PNL que perdió en comisión en el año 2016. Y aún estoy esperando y como miles de PNLs están en el archivo, no sabemos dónde, fue ganada, ya fue votada en aquel momento, fue ganada por la representación del pueblo y aún esperamos que esto llegue. Y hoy nos hubiera gustado porque precisamente porque hay más de 250 sindicalistas aún imputados, pues esto fuera en forma de real decreto ley. Porque es urgente, igual que la ley de Mordaza, porque es urgente. Porque es tan urgente, porque esta gente tiene la angustia de saber qué va a pasar con su juicio. Pedimos la derogación de este artículo del Código Penal pensando para combatir a los trabajadores y trabajadoras organizados. Nosotros, como decíamos, ya nos hicimos en contra de estos temas antes del octubre del 2017 en Cataluña y su tal represión. No fue un tema de oportunismo, es un tema de valores democráticos. Uno muestra más de la deriva autoritaria de este Estado. Pero veamos al tema. La represión sindical para la cual, y desde un inicio y como siempre nos pusimos a disposición de todas las organizaciones sindicales, una vez subimos la asistencia de más de 300 imputados, gracias a la Comisión Internacional en Defensa de los 300 y, en particular, de los comités de la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos. Por todo ello, no será una sorpresa que hoy demos apoyo a la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. ¿Y lo haremos? Sí, porque el citado artículo es un artículo que, en una judicatura afinada, en manos de la Fiscalía, se convirtió en la última huelga general, en el 2012, en un artículo contra la libertad, contra el derecho a huelga y fue utilizado para mendretar y atar de pies y manos a los trabajadores organizados en defensa de sus reivindicaciones. Fue casual, fue lo primero que hicieron cuando llegaron al poder la derecha. ¿Por qué? Porque venía la reforma laboral, venía la reforma de pensiones, venía todo un ataque brutal y, contra ello, tuvieron que hacer medidas muy represivas como la ley de Mordaza o resucitar este artículo 315.3 que antes no se utilizaba. Tuve casi 40 años que nadie lo utilizaba. El artículo 315, como el artículo que regula la rebelión y el de sedición son interpretables e interpretados. Ahora bien, siempre caen del mismo lado, por casualidad, ¿no? Y en causa a las… porque para mí son las mejores personas de esa sociedad, las que luchan por mejorarla, por darles una lección, para crearle pánico y el miedo a esta gente. Para eso se hizo el artículo… para eso se resucitó el artículo 315.3. Yo les hago una pregunta, ¿no? A los señores de la derecha, ¿existe algún artículo parecido al del 315.3 penal para las coacciones empresariales? ¿A TOC para el tema de huelga? Me parece que no. ¿Hay algún artículo del Código Penal que esté pensado para juzgar de manera penal a los piquetes empresariales? Que existen, pocos, como dirían ustedes los trabajadores, pocos, pero existen. El huelga usted mañana, este se acaba el contrato, tu familia también trabaja aquí, etcétera, etcétera. ¿Existe algún artículo ad hoc para los piquetes empresariales? Yo creo que no. Yo creo que no. Por eso es un anacronismo, ¿no? ¿Cuántos imputados hubo penalmente como piquetes empresariales en las huelgas de 2010 y 2012? Se le contesto ninguno. Cero. Cero. Más de 300 por el lado de los trabajadores. Curiosamente, pues bien, lo que decía antes, ¿no? Por fin llega esta petición del movimiento sindical en forma de proposición de ley. Nos hubiera gustado, como decía antes, que fuera en forma de real decreto de ley. Y esperamos que en breve sean ustedes del Partido Socialista tan valientes y nos traigan una ley de amnistía que repare la injusticia contra el independentismo republicano catalán. Solo con justicia puede haber paz social. Solamente con justicia puede haber democracia. Y toda la disidencia, toda la disidencia, pues no debe ser combatida con estos recursos. Tiene que ser combatida aquí, tiene que ser combatida con argumentos, tiene que ser combatida en las urnas, etcétera, etcétera. ¿Qué les voy a explicar? Muchas gracias. Gracias por el grupo.